Nada, echó para atrás y compró un UAV Miren, 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 ya lo he visto En la casa esa Ahora tiré uno No, tú ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Llegamos? Ah, bueno, sí Vamos a 30 natos porque hacemos la estrategia esa Y cuando caen los de arriba A ver, a ver, a ver A train, a train Cuando caen arriba, que es lo más normal Nosotros caemos por abajo, cogemos armas Un poco en lateral y les petamos el ojete Va a caer gente en train, ¿eh? Tenemos aquí a un equipo con nosotros De locos, de locos, de locos Este juego, de locos Ahí va, me he equivocado el botón Empezamos bien Empezamos bastante... Ah, mira, que tengo aquí uno al frente LoL Que me fallo todos los tiros, wey Soy una puta merda Te doy una galleta ¿Sabes que los coches ya no derrapan? No, aunque le des al espacio Es que había que darle el espacio, ¿no? No, 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 es que tengo la... Tiene la campiada ¡Levo, levo, 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 levo ¡Vamos, carme! ¡Vamos, tu poder, bravo! Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco Pero yo no hay más Y ya se lo acaban de cargar No dejéis nada, ¿eh? ¡No dejéis nada! Aquí hay un poco de loot La verdad, un poquito de loot Nada más hay por aquí No mucho No, si yo vivo de enemigo Ah, bueno, ahí no te puedo llegar ¡Uuuh! ¡Me apuntan, wey! Y no Madre mía, me lo acabé O, bueno, me parece que está saliendo Ah, vale, que yo soy muy malo, bro Recomiéndame un mensaje de texto ¿Quién te ha matado? Uno que estaba por bomberos ¡Vente, rato! ¡Oh! Ah, he echado para atrás y compró un UAV Viene, 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 ya lo he visto En la casa esa Ah, tío, ahí Mira a ese No, tú Tío, como me ha fallado la arma, tío Hay una arriba, eh Vale Te doy el toque, te doy el toque ¡Lol! ¿Ese tipo no se muere? ¿Ese tipo no se muere? Ah, tío Matanlo, bro, porque... Se toca la mora Ah, Tower, ya sé a quién quieres más, Tower Ya sé a quién quieres más Te voy a coger el Bounty Mira, tenemos uno atrás Mira, aquí, dejo pasta ¿Es de los reyantes? Sí, es que se va a morir, bro Ese tío se ha muerto No, vale, tengo que venir Mira, hay uno más por izquierda Ah, no, es Bulac, sí, mira, acabo de caer Blanco Blackeado A ver que tienes que salir de la puta caja, bro A ver que tienes que se moverte de la caja Roto ese de ahí Está a un tiro A una bala, a una bala A un tiro, el marcado Muerto Para que sigan lanzando de WPG, bro Para que sigan Cruza, 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 cruza El que tenga hubo... Está ahí enfrente, está ahí enfrente Está ahí enfrente Trackeado Ah, tío Bueno Hay otra ahí Tienes que darle, bro Ya va, ya va, me están apuntando Sonatos, sonatos Sonatos Ah, ahora estoy en la mierda Ya va, Tower Es que es un tiro que está en el muro, pero Creo que hay uno en el techo Tío, hay uno en el techo Sí, hay uno en el techo Ah, en... en naranja A tu... ¿Dónde están, tío, macho? Aquí en el muro, Edu, a tu lado Trackeado Joder Ahora, tío Pensaba que estaba franca conmigo Estaba pina, tío Me había quedado por detrás Hay uno en el techo en naranja Ahí había uno Van, 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 puxen, puxen Cuidao Ha batido ¿Qué dices, tío? Por lo menos, tronco Oh no, you don't Tío Uno ha batido Están thrown Se ha stunnado Ha batido, está batido ese, mi coleg Pensaba que estabas francaando y yo te haba tomado la ISO por favor Madre mía tú, de cocox De cocox De cocox Voy a poner mis armas Juggernaut No, pero... de cocox Ah, 5 allá Le maté a uno Corre puta Por lo menos le maté a uno Y le abatí a otro Bro, es que le sigue muy marcando, no sé dónde está Aquí, aquí hay uno Abatido, abatido ese No, no, los dos aquí Hay, hay, hay uno aquí abajo, bro Es que me dice el puto Juga Ahí encima hay un putísimo Juga Precisión, bro, es en serio Abajo, abajo hay gente Tilda A mí me están disparando de otra parte Hay, hay, hay placas por ahí Eh, sí, aquí hay placas Te dejo placas también, si quieres Antes tiré una caja El Juggernaut está por ahí, eh El Juggernaut está por ahí Tenemos gente abajo, aquí abajo tenemos gente Sí, hay gente abajo, cuidado Mira, viene un camión Sin placas, hay de camión ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde se metió? Yo mataría al Juggernaut, bro Porque quitarnos ese dolor de cabeza Tiene gente por ahí, tata Cuidado Mira, ahí viene el Juggernaut Tengo gente conmigo también, eh Mira, ayuda el team del Juggernaut Vale, empieza a dar con el Franco Bueno, al Juggernaut Pero me fallo todo Ahí está todo el Amash Tower, cuidado, que ahí está todo el team Aquí hay uno aquí, tú Es el que queda abajo Está aquí a uno Está aquí a otro Mira, Lola, rata Agachado ahí Puto Juggernaut ¿Dónde? Hay que pegarle, eh Quedamos tres teams Un team completo del Jugger Nosotros Y un toque Aquí, aquí, el team estaba ahí Marcarlo, bro, marcarlo Para ahí va el Juggernaut Hijo de puta, bro Hijo de puta Estaba por abajo El Jugger creo que está tocado Porque se está escondiendo mucho Sí, el Juggernaut está aún mala, literal Ya, un... A la izquierda, a la izquierda A la izquierda El camion Debajo el camion Que lado tienes el que te va a matar A la derecha, camion Muerto En ese camion, en ese camion Ahí tienes gente Está... Está poco el Juggernaut, eh Vale, vale Estoy pegando Bro... La zona de mierda, tío What the fuck Muerto, muerto, muerto el Juggernaut Buenísimo, buenísimo Queda... Queda uno Que no lo ve Que se queda Ahí abajo Ahí abajo Aquí abajo Aquí abajo me está dando Aquí abajo Aquí abajo de ese... ¡Lol! Tower, tower Tower, por favor No asustes así como estos gritos ¿Perdad? Es que estaba ahí y dijo os voy a matar por detrás Joder, bro, de verdad Bro, que extraña la gente, lul Bro, que extraña la gente, lul